Y esta es la música que nunca muere, sabor Y para que lo baile y lo goce, que es tu llanamita, en la capital, así Hola, esta es la música que nunca muere, sabor Y para que lo baile y lo goce, que es tu llanamita, en la capital, así Hoy dentro de mi pecho llevo moncito, una cajita de oro y eso sí Dentro de mi pecho llevo moncito, una cajita de oro y eso sí Donde voy depositando moncito, lágrimas que por ti lloro y eso sí Donde voy depositando moncito, lágrimas que por ti lloro y eso sí Canciones de inspiraciones, que con el pasar del tiempo, se guían presente El DJ que pone música chichera Si te vas con el de al lado marcito, llevarás de mi retrato y eso sí Si te vas con el de al lado marcito, llevarás de mi retrato y eso sí Que lo beses suspirando marcito, y no olvides nuestro parto y eso sí Que lo beses suspirando marcito, y no olvides nuestro parto y eso sí Ay Juanita, de mí te olvidarás, pero de lo que hicimos, jamás Oh, y eso te lo dice, Chacani, tu brazo Sabor y sentimiento, desde chula y lejos Chula, chula, bailarás, bailarás, papita Me gustaría decirte que tus ojos me enamoran y mi corazón palpita Y este corazón sincero que de ti se enamoró Fue en ese lindo momento, que nació un nuevo amor Y este corazón sincero que de ti se enamoró Fue en ese lindo momento, que nació un nuevo amor Fue en ese lindo momento, que nació un nuevo amor Y siempre, siempre te esperaré Y siempre, siempre te esperaré Para los huapres músicos, sentimiento Tus ojitos de lucero, carita angelical, tus labios yo quiero besar Tus ojitos de lucero, carita angelical, tus labios yo quiero besar Ay hermosa mujercita, yo pa' siempre te amaré, en mis días y mis noches yo pa' siempre te amaré Ay hermosa mujercita, yo pa' siempre te amaré, en mis días y mis noches yo pa' siempre te amaré Una vez más, desde que sabes tu Dios Parecías que no hay tanto que un formigado es la vida Ay hermosa mujercita, yo pa' siempre te amaré, en mis días y mis noches yo pa' siempre te amaré Llorando por tu corazón, sufriendo por tu pareja Llorando por tu corazón, sufriendo por tu pareja Así pasó, te amestimé con las penas en mi pecho Así pasó, te amaré, en mis días y mi pecho Llorando por tu corazón, te amaré, en mis días y mi pecho Llorando por tu corazón, sufriendo por tu corazón, sufriendo por tu corazón, sufriendo por tu corazón cañuelto por tu corazón, sufriendo por tu corazón, sufriendo por tu corazón, sufriendo por tu corazón, sufrimiendo por tu corazón En ella ella muera, en mí me encantaré, en mí me encantaré, en mis días y mi luchar La 2017 yo pa' siempre me encantaría Y nuevamente, un pantalito, hay una sombra, una Que eres la rosa más linda, tengo en mi luz Tus encantos me hechizaron, pisa tú Que eres la rosa más linda, tengo en mi luz Tus encantos me hechizaron, pisa tú Quisiera besar tus labios, tengo en mi luz Y tenerte en mis brazos, tengo en mi luz Quisiera besar tus labios, tengo en mi luz Y tenerte en mis brazos, tengo en mi luz No pretendo perdonarte, pisa tú Si tú mismo me dejaste, pisa tú No pretendo perdonarte, pisa tú Si tú mismo me dejaste, pisa tú Muchas veces te lo dije, pisa tú Vida mía, aquí me tienes, pisa tú Muchas veces te lo dije, pisa tú Soy sincero y no temiendo perdonarte, pisa tú Soy sincero y no temiendo perdonarte, pisa tú Al decirte que te quiero, pisa tú Desde grande vida recorde, para todos los seres queridos que se encuentran en la eternidad Te canta, generación de Yandy Mi corazón se viste de lujo y mi alma llora en silencio Llevo en mi memoria en cada momento Mi corazón se viste de lujo y mi alma llora en silencio Llevo en mi memoria en cada momento Pasa y pasa este tiempo con dolor Donde ya solo quedan recuerdos Recuerdos que no se pueden olvidar Pasa y pasa este tiempo con dolor Donde ya solo quedan recuerdos Son recuerdos que no se pueden olvidar Estoy contigo a través del tiempo A pesar de la muerte vives en mí Ay, como duermes en el alma Ay, son tus recuerdos Esos recuerdos Que no se pueden olvidar Música 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 Toda la noche bailando Música 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 Que no sufras mi corazón Música ¡Así! ¡Así! ¡Así nomás! ¡Así nomás! ¡Así nomás! ¡Así nomás! ¡Así nomás! ¡Así nomás! ¡Suscríbete al canal! 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 Y con esta canción quiero llegar hasta la capital para el ingeniero Mauricio Rojas Y su querida esposa Lorenita Salvador Y esta del sentimiento del grupo Yoyarina Desde la comunidad de Pecillo, con cariño Sampito de la quebrada, chiquito pero ruidoso Sampito de la quebrada, chiquito pero ruidoso Así son los hombrecitos, chiquitos pero celosos Así son los hombrecitos, chiquitos pero celosos Y como goza Yoyarina Así Que bonito es el sambito, con adicto en la ladera Que bonito es el sambito, con adicto en la ladera Así estará mi amorcito, con mi tienda en calavera Así estará mi amorcito, con mi tienda en calavera Música Y el cariño bien grande Allá para el grupo R&B Importadores Que lo gocen De la peña sale el agua Y sin ninguna dirección De la peña sale el agua Y sin ninguna dirección Así seguirá mi vida Ahí buscando tu corazón Así seguirá mi vida Ahí buscando tu corazón Y con esto nos vamos a sacar de los Para Rosita, Guatemala y Rosita, San Miguel Venga mi amado mío Soy tu esposa y te lo pido Venga mi amado mío Soy tu esposa y te lo pido Olvidemos del pasado Y viviremos del presente Olvidemos del pasado Y viviremos del presente ¡Dalo fuerte! ¡Gracias! 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 Sol, 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 querido Sol, 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 querido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.